Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a esperar que la gente se vaya conectando. Yo estoy muy contenta porque hoy se dio, se va a dar la charla con Robert Martínez, así que bueno, estoy súper, súper contenta de que pude contactarlo. Sabrán que es, bueno, muy difícil porque tiene siempre algún en vivo, así que muchísimas gracias por esto, por este encuentro que lo vamos a tratar de llevar hacia el lado de la medicina y bueno, que es mi área, ¿no? La medicina y la medicina saludable, ¿no? Nuestra área. Bueno, creo que por ahí ya está Robert, así que lo vamos a invitar, le vamos a dar el acceso. Ahí creo que ya estoy. Hola, Robert. Hola, ¿qué tal Florencia? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de tenerte por aquí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues siempre muy bien, la verdad, no me puedo quejar ni me quiero quejar porque me gusta mucho más agradecer todo lo bueno que tenemos siempre. Qué bueno, qué bueno, muy bueno. Bueno, Robert, no se sabía, yo soy médica, me dedico a la medicina ayurveda, ya hace un par de años, y me gustaría saber tu opinión sobre cómo crees que está, con todo lo que ha sucedido, ¿no? Y con la actualidad, ¿cómo crees que está hoy el paradigma de la ciencia y específicamente la medicina? ¿Cómo crees que va a ir cambiando eso si se va a mantener igual? Evidentemente va a tener que cambiar porque para mí está tocada de muerte en muchos puntos fundamentales de lo que es el paradigma médico-sanitario oficial, y por lo que me refiero al que sostiene el Estado, o sea, al que defienden los medios de comunicación oficialistas y, por lo tanto, el que está regado por subvenciones, ¿no? Que ya se ha demostrado que es una medicina, por llamarlo de alguna manera, que tiene muy poco de preventivo, que trata muy poco la salud y que apenas se ocupa de describir enfermedades y de utilizar fármacos para cronificar las enfermedades o las problemáticas y ocultar los síntomas. Es decir, que estamos ante una medicina que, como mucho, en el mejor de los casos, es paliativa y sirve en un momento dado para algo funcional, sirve para cirugía, sirve para partos, sirve para todo lo que es más denso, pero muy poco para lo que es el mantenimiento de la salud. O sea, que para mí está claro que esto ya está roto y, precisamente, durante esos últimos años ha sido demostrada tan ineficaz para ser capaz de dar respuesta a las problemáticas que había que, obviamente, mucha más gente ha ido mirando a las alternativas, precisamente porque digo, está claro que aquí no me están dando ninguna solución, por lo menos vamos a ver qué dicen los otros los que están fuera del sistema. Bien, así que, ¿crees que vamos a estar yendo hacia las medicinas, te parece, las medicinas más alternativas o medicinas tradicionales, de hecho, más antiguas? Pues sí, absolutamente, totalmente. Para mí no hay ni una sola duda de que esto es así, porque, de hecho, además ya vimos una progresión en los últimos años, solo que en estos dos últimos ha sido tan flagrante, tan exagerado, que todavía ha fracasado más ese paradigma médico. Es decir, primero, no te ofrecen absolutamente nada para la enfermedad de moda, luego obligan a encerrarse toda la población, luego ofrecen un remedio al cabo de un año y pico que requiere de múltiples actualizaciones y que, al final, resulta ser completamente ineficaz. Es decir, no ha dado ni una sola solución de salud ni un solo hábito productivo para fortalecer el sistema inmune o para que haya verdaderamente algo preventivo que fortalezca al individuo. No ha dado absolutamente nada. Entonces, más gente va a estar en un momento dado desconfiando de aquí, a ver, yo no me puedo fiar de estas directrices que se dan desde la oficialidad, porque está claro que nada me ha servido de nada. Incluso los que han aceptado los remedios y actualizaciones que el sistema les ha provisto, han visto que no han obtenido ninguna mejora ni sanitaria ni tampoco política, porque hay un momento dado que se empiezan a quitar las restricciones y tampoco las ventajas políticas y logísticas de ese remedio no han servido absolutamente para nada, más que para un par de meses o tres en el que se ha podido desplazar con menos limitaciones. Pero, al final, ha demostrado ser un fracaso. Por eso, para mí, el pronóstico ahí no temo fallar. Es absolutamente 100% seguro que hay una transición hacia una medicina, bueno, es una medicina real, porque el otro no es una medicina real, sino que es uso de daño. Bien, o sea, que si vos tuvieras un problema de salud que no es agudo, si no es una emergencia, no te estás infartando, no estás teniendo un ACV, irías, no irías, evidentemente, al sistema médico convencional que ofrece la medicina moderna, digamos. Exacto. Excluyendo, pues, un infarto, excluyendo una fractura, excluyendo un coma, un colapso, solo iría ahí en casos extremos, casos en los que realmente la tecnología te puede ayudar. Pero todo lo que sea mantenimiento fuera, ahí no me acerco ni de casualidad, solo en casos extremos, solo en casos de emergencia y urgencia. Pero, desde luego, si no, todo lo que sea mantenimiento, prevención, cualquier herramienta alternativa, incluso entender que el modelo de vida es lo que te hace enfermar o lo que te hace estar saludable, o sea, entender la manera en que enfocas tu vida, tus pensamientos, tus emociones, la alimentación, la manera en la que vives es la que va a determinar tu salud. Porque, claro, según el paradigma que nos quiere meter desde la oficialidad, la salud es una ruleta. Es algo prácticamente aleatorio, donde uno enferma sin saber muy bien por qué, y uno está saludable sin saber muy bien por qué. Y, por lo tanto, necesitas un médico que te vaya ajustando las tuercas como si fuera el mecánico del coche, sin tener en cuenta exactamente qué está causando nada. Eso es prácticamente como esos factores que siempre quieren apelar a factores genéticos, factores ambientales, pero muy poco al sistema de vida que tienes, tu alimentación, tu descanso, la motivación o aspectos psicológicos más sutiles, cómo piensas, cómo encarás tu vida, etcétera, etcétera, que son factores que son completamente influyentes en cómo nos sentimos y cómo finalmente estamos físicamente. Claro, o sea, que también tú haces mención al estado de los chakras o de los campos más sutiles, ¿no? Campos emocionales, campos mentales, no solo el campo físico, que es a lo que más se ha, podríamos decir, más se aboca la medicina moderna, ¿no? Así que, bueno, muy bueno. Es casi lo único, casi lo único. Lo otro se menciona, bueno, lo mental por lo menos, lo psicológico, pero de pasada, como si fuera algo secundario, cuando realmente tiene un peso muy grande dentro de lo que es la salud. Claro, sí, normalmente se engloba todo en lo que es estrés. Ah, es por estrés. Pero, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos estrés? ¿A qué te estás refiriendo? ¿No? O qué podemos hacer frente al estrés, ¿no? Que es una palabra tan amplia que puede involucrar muchas situaciones. Y vos sabés esto, este cambio de paradigma, ¿no? Que es el cambio, podríamos decir, de la ciencia, ¿no? O la caída de la ciencia. ¿La puedes, se puede visualizar o la podemos ver astrológicamente? ¿Hay algún indicio que nos esté diciendo, además de lo evidente, ¿no? De lo que ya estamos viviendo, que se pueda ver en el cielo? Sí, eso es Plutón en Acuario. Plutón en Acuario entra a partir de marzo del año que viene y se queda ahí unos 20 años. Es decir, que no hay salida. Todo lo que son los marcos mentales hegemónicos que hay ahora mismo, como Plutón en Acuario, caen. Todo aquello que, obviamente, no tiene un respaldo real, ¿no? O sea, la ciencia oficial es una pseudociencia. O sea, aparentemente, si tú lees los protocolos, lo que se supone que se ha hecho, es absolutamente científico. Pero luego la práctica no se cumple. O sea, eso es parecido a lo que sucede en la política. Si tú lees las leyes, y bueno, algunas te parecen más o menos razonables, lees la Constitución y muchas cosas te parecen más o menos razonables, pero el problema es que no se cumplen. O que luego hay miles de leyes que contradicen otras y parece que nadie revisa eso. O los jueces deberían ser imparciales, pero no lo son. Y todo debería tener un montón de protocolos de seguridad, pero no se cumple. Pues con la ciencia pasa exactamente lo mismo. Entonces, los románticos que aún dependen de la ciencia es simplemente porque no conocen lo que sucede en la praxis. Ellos siguen repitiendo de la teoría. Si la teoría está perfecta, si la teoría está muy bien, bueno, tiene sus matices, pero en general si se cumpliera, está razonablemente aceptable. O sea, buscar la verdad de una manera sistemática, razonada, tratar de falsearla, siendo rigurosos las mediciones, eso está muy bien. El problema es que eso no se cumple. Y luego hay otros problemas más añadidos, que es el enfoque y el paradigma que hay detrás. O sea, tratar de ver al ser humano como algo únicamente objetivable. Yo miro siempre de tu cuerpo y ya está. Como mucho cuatro cosas de tu mente. Pero no me adentro en cómo experimentas tú las cosas desde dentro. Estamos mirando la mirada, lo estamos mirando de una manera muy reduccionista. No es funcional. Así no podemos nosotros abordar las cosas. Entonces, con Plutón Acuario, todos esos paradigmas mentales que a la práctica no están funcionando, van a caer. Claro, son más de 20 años o 20 años aproximadamente de Plutón Acuario. Es imposible que sobreviva teniendo en cuenta que ya se está muriendo, que ya se está acabando esa época. Claro, porque este sistema está pensado como si fuéramos robot en algún punto, ¿no? Como si fuéramos máquinas, que está perfecto, pero claro, para máquinas, para robots estaría ideal. Pero no para el ser humano. Bueno, muchas gracias. La energía sustentativa queda fuera y excluida de la ecuación. Claro. Buenísimo. Y entonces, ¿cómo crees que se va a ir, o tenés alguna idea o alguna opinión de cómo crees que se va a ir cambiando, digamos, modificando esta medicina, se va a ir llevando hacia una medicina más holística? Me imagino que es tu sentir o hacia dónde va a ir. Primero de una manera puramente orgánica. Es decir, si los seres van buscando más la medicina alternativa, pues se va desplazando el foco de atención. Es decir, hospitales cada vez más vacíos porque la gente ya no se fría, o mucha gente no se fría de los médicos para según qué temas. De hecho, conozco muchísimos casos en consulta de gente que va a ir, haces una revisión y le sacan un pequeño tumor, le sacan un pequeño cáncer, ya empiezan todo el protocolo, y al final esas personas acaban peor de lo que estaban. Cuando el cuerpo, de manera natural, puede crear pequeñas tumoraciones y luego las expulsa, o sea, es un fenómeno natural. Pero claro, suerte que no hemos detectado a tiempo. Bueno, casi peor, porque a lo mejor eso en un mes iba a desaparecer solo. Entonces, también habría que contextualizarlo y muchas veces eso no se tiene en cuenta. Pues yo creo que simplemente el público, el mercado, va a cambiar. Entonces, si de repente la gente empieza a consumir medicina natural, empieza a buscar otro tipo de remedios, más pasados en la alimentación, digamos, en tomar el sol, en tomar una vida en general, lo que decimos más saludable, por simplificarlo, habrá un momento en que ya no van a recubrir tanto los fármacos, salvo los que ya son yonquis, que están completamente adictos al sistema y que no van a salir jamás de esa pastillita, el resto, poco a poco, se van a ir, bueno, desintoxicando. Porque esto es básicamente como si tuvieras un montón de drogodependientes que se han dado cuenta de esa drogodependencia que tienen y quieren salir. Entonces, algunos no se van a desintoxicar jamás porque ya están completamente empastillados de por vida. Pero todos los que no hemos entrado allí nunca demasiado, pues nos va a ser mucho más fácil, no solo recurrir al alternativo, sino que lo alternativo vaya mejorando, vaya creciendo, porque más profesionales se vayan sumando y los profesionales que ya están tienen más casos, con ello más experiencia y con ello mejores conclusiones, mejores diagnósticos y, por lo tanto, mejores resultados. Hasta hace pocos años, pues había menos profesionales, estos tenían menos experiencia, estos tenían menos consultas y, por lo tanto, los resultados eran peores. Así que se va a ir profesionalizando más todo lo que es la medicina alternativa, precisamente porque todas las campañas que han utilizado para difamarla han caído en saco roto. Cada vez hay más gente que confía en ellas. Claro, y ahora además con internet, si apronochamos, tenemos mayor acceso a profesionales y páginas y sitios web donde están promocionando y contándonos qué son los diferentes tipos de medicinas, ¿no? Así que está muy bueno. ¿Y qué sabés de las bed med? De esas camas cuánticas de sanación que en teoría ya están disponibles para todos nosotros, pero ¿sabés algo de eso? De están acá en la Tierra, no lo sé, muy pocos. O sea, he oído hablar de ello, pero la verdad es que no lo he investigado. Tengo curiosidad intelectual, ¿no?, por saber exactamente cómo funcionan, cuál es su alcance, hasta dónde puede llegar un tratamiento. Pero claro, por muy buenas que sean, ya sabemos que la salud no depende únicamente de hacerse una sanación, sino de vivir de manera saludable. Entonces, como todos los remedios que podemos utilizar son buenos, bienvenidos sean, lo que pasa es que lo que más enferma a alguien es estar en una vida que odie, en una vida que no quieres estar. Entonces, por mucho que tú tengas un sistema de sanación impecable, o sea, por muy buenas que sean, no te van a conseguir curar, no te van a poder limpiar todo el mal cuerpo que te genera al estar desubicado en tu vida. Muchas veces hasta lógicamente decimos lo que te da salud es poder ser tú mismo en tu vida y lo que te quita salud es no poder ser tú mismo en tu vida. Y eso es lo que te lleva finalmente a acumular más estrés, más cansancio, más frustración y finalmente tener una peor alimentación, peores hábitos, etcétera, etcétera. Así que primero, desde mi punto de vista, es el autoconocimiento, ubicarse bien en la vida, en la medida de lo posible y si no puedes, por las razones que sea, pues entonces ahí sí que tienes que aplicar todos los remedios, todas las terapias, toda la sanación posible para sobrellevar esa situación angustiante y difícil pero con motivación de revertirla, de no quedarte ahí para siempre. Bueno, si dura tres meses el bache, pues tres meses, pero no más. Que no lo tomes como una manera de vivir, una manera de estar en el mundo. Entonces, no sé bien cuál es el alcance de estas camas ni qué es lo que pueden hacer. Pienso que bienvenido sea si funciona, pero claro, tampoco es una salvación, sino que simplemente es una cosita más. Claro, sí, en teoría son cámaras, son cámaras, perdón, que, bueno, no son, es una tecnología muy avanzada que no es humana y que en teoría están disponibles, pero como reservadas para ciertos grupos minoritarios, sino obviamente, si eso lleva una sanación a niveles de regeneración inclusive, de rejuvenecimiento a niveles que actualmente no hay esa tecnología, claramente no lo, si eso realmente es así, no lo van a querer mostrar porque hay ciertos intereses que quieren mantener más enfermos que saludables, ¿no? Pero bueno, quizás te preguntaba porque quizás sabías más del tema, si es un mito, si es verdad. Bueno, aunque fuera verdad y te regeneraba a nivel celular, no te cambiaría, por ejemplo, tus creencias limitantes, no te cambiaría a nivel mental ni a nivel emocional, o sea, es decir, que volverías a enfermar de nuevo, entonces sí, por supuesto que es un refuerzo en el caso de funcionar muy positivo, pero no sería la panacea, bienvenido sea si realmente funciona y algún día les llegamos a ver. Bien, buenísimo. Y esto que estás haciendo mención de, claro, si yo tengo una vida donde no quiero estar y ya no me gusta mi vida y estoy todo el día mal, tener una enfermedad, te estás haciendo referencia a ponerse en misión, ¿no? A estar haciendo tu misión. Sí, claro. A alguien que está haciendo algo que no tiene que hacer, que está justamente en el lugar menos ubicado para su ser y que lo está manifestando, ya sea a través de una enfermedad o a través de malestar diario, a través de, es lunes, no quiere ir a trabajar, etcétera, ¿no? Las cosas más cotidianas. Bueno, lo que siempre suelo decir es, primero, lo vas a identificar porque te estás forzando, entonces cuando uno se fuerza, la energía se agota muy rápido, eso es lo que te lleva a enfermar. O sea, básicamente nuestra atención debe ir siempre que se pueda, en la medida de lo posible, a lo largo del día, hacia cosas que nos gusten. Si pongamos que estoy en una vida que odio, en un trabajo que odio, dentro de ese nivel de odio y de asco que tengo dentro de mi campo cognitivo, habrá cosas menos malas, habrán cosas que me gusten, pues tengo que poner toda mi atención en ellas. A lo mejor estás en la oficina y hay alguien que te gusta la oficina, bueno, pues te centras en ver a esa persona o a lo mejor es el café que te tomas por la mañana, pues disfrutas y saboreas el café o a lo mejor hay una parte de la oficina que te gusta, una parte, una actividad, pues te centras en ella y la disfrutas en ella porque cuanto más potencia pongas en una pequeña cosa que te guste, le estás dando a tu universo la información necesaria para replicarlo. O sea, si yo voy cada vez amplificando más lo que me gusta, eso se irá haciendo más grande, se irá replicando y habrá un momento en que saldré de ahí sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque realmente el universo amplifica aquello donde tú pones la atención. Entonces, poner la atención en cosas que te gustan literalmente mejora tu vibración. Al mejorar tu vibración mejora tu sistema mental y tu sistema mental al aclararse también crea pensamientos más positivos y más constructivos y hay un momento en el que eso se densifica y se manifiesta en oportunidades en tu vida que van a ser más venturosas. Así que, aunque estés en el mismo infierno, busca una salida, algo que te guste. No tanto diseñar una hoja de ruta para escapar de allí, no, intenta disfrutarlo en la medida de lo posible si no hay manera de salir. Y entonces verás que como poco a poco el universo va abriendo grietas para que puedas escapar, va abriendo grietas para que puedas hacer tareas a lo mejor cada vez un poco más gratas, porque también tus compañeros van a ver aquella parte que disfrutas, aquella parte que sabes hacer mejor y habrá un momento en el que por lógica natural se te irá dando para que hagas aquello que sabes hacer. Cuando eso lo experimentes, lo manifiestes, poco a poco irás prosperando en el lugar en el que estés hasta que habrá un momento que saldrás rebotado y disparado de allí. Mientras no hagas eso y te concentres en las putadas que no te gustan, en las mierdas que no te gustan, lo único que vas a conseguir es que eso se perpetúe. Por eso, allá donde va la atención va la energía. Intentemos que vayan hacia lugares que nos reboten una buena vibración, hacia los mejores espejos para nosotros, porque cuando eso lo hacemos, indubitablemente, vamos a conseguir mejores resultados a corto, a medio y a largo plazo. Buenísimo, excelente, excelente, vamos a hacerte caso. ¿Y qué nos puedes decir de los meses siguientes o los últimos meses del año, podríamos decir, en términos astrológicos? Y a mí también me gustaría saber si se puede, yo no sé si esto a través de la astrología se puede más o menos deducir, si, digamos, cómo va a ser la situación en general, obviamente, en Europa y en América del Sur. Si vos tenés idea de eso, si lo podés comentar. Bueno, es difícil diferenciar entre lugares, más allá de que nosotros en Europa pasamos al invierno y en América del Sur pasan al verano, más allá de esa circunstancia. Lo que sí que parece bastante claro en ambos lugares es que, especialmente a partir de noviembre, cuando Júpiter y Netuno hagan la confusión en Piscis y se mantenga prácticamente hasta mediados de diciembre, debería haber un relajamiento total de todas las medidas, de todas las guarradas. Entonces, claro, en los países donde todavía hay muchas restricciones deberían rebajarse bastante y prácticamente llegar a cero. O sea, que todo apunta a que esa relajación que tuvimos en abril y mayo se vuelva a repetir entonces. Es un poquito más leve, pero tiene que ser lo suficientemente potente como para que, por lo menos aquí en Europa, tengamos un invierno tranquilo y ya prácticamente se empiecen a rebajar las restricciones. Y también en Latinoamérica hay países donde todavía están prácticamente igual, Chile, por ejemplo, pues rebajar las restricciones. De hecho, creo que ayer, ayer o antes de ayer, la Monia Biden dijo que ya prácticamente se podía dar por finalizada toda esta historia, y creo que en el momento en el que Estados Unidos declare el final de la historia, pues por efecto dominó el resto debería caer. De hecho, ya podría hacerse casi en cualquier momento. Creo que será más probable para no pillarnos los dedos finales de octubre, principios de noviembre, diciembre, pero si es ahora, pues bienvenido sea. Entonces ya por lo menos en todo el mundo cambiaremos al tema del cambio climático, ya estaremos con las restricciones, ahora nos dicen que tenemos que lucharnos de dos en dos y cosas de estas ya nos identifican a bombardear con esas noticias y por lo menos pues podemos comentar otras tonterías diferentes a las actuales. Entonces, todo apunta a un aflojamiento muy importante en estos dos últimos meses para todo el mundo. Cada uno a su manera y también cambio ya completamente de narrativa hacia el cambio climático porque estamos tú y yo, tú sobre todo y yo también, destruyendo el planeta. Ahora mismo, no sé cómo, pero lo estamos destruyendo. Entonces, la mejor manera de evitar la destrucción es cobrarnos más impuestos por todo. Claro, no, eso es increíble. Yo estuve, yo acabo de viajar de España a acá a Argentina y bueno, yo igual ya sabía que a mí no me iban a pedir nada, realmente no me pidieron nada, pero o sea que ya bajaron las restricciones, así que eso te lo confirmo porque de una semana a la otra hubieron cambios, así que sí, sí bajó bastante. ¿yo estoy trabada o sos? Ah, no, estoy trabada un ratito, no sé si soy yo, es mi internet. Bueno, ahí ya está. Yo tampoco sé quién eres. ¿Vos me ves bien? Vale, ya está. Sí, sí, ya te veo bien, pero también se me había trabado un momento, pero vale, ya estamos trabados. Bien, así que ahora va a cambiar la narrativa que tenés vos respecto al cambio climático. Sé que en España están haciendo, bueno, medidas que para mí son un poco ilusorias con respecto a esto, con la excusa del cambio climático, pero bueno, no sé si quieres contar un poco más. No creo que lleguen demasiado lejos, quiero decir, se van a ir proponiendo, pero va a ser complicado que eso sea muy coactivo. Como siempre, y especialmente en un mes vista, más o menos, todo lo que queda de septiembre y parte de octubre, yo creo que aprobarán alguna ley, sacarán medidas o publicitarán medidas muy exageradas, como multas, suponen la calefacción a la que entramos en invierno, pues pondrán multas de calefacción, allí en Argentina pondrán multas para el acondicionado, o sea, van a jugar un poco con esta narrativa, pero muchas veces difíciles de cumplir, entonces empezarán, de hecho ya empezaron aquí con los comercios públicos, establecimientos públicos y comercios en general, pero luego las casas, eso va a ser muy difícil de aplicar, pues como muchas subidas de tasas en el agua, en el gas y tal, pero más allá de eso, no creo que vuelan a complicar demasiado la cosa, o sea, la otra narrativa se ha desinflado, esta es difícil de justificar, sobre todo porque hay demasiados intereses contrapuestos y también porque hay competencia entre diferentes empresas, entonces es muy complicado orquestar todo esto al igual que pasó en el 2020, es decir, ya se puede decir, por lo menos yo ya lo diría abiertamente, que el globalismo ha muerto, entonces queda todavía esa idea, quedan algunos grupos que pretenden llevarlo a cabo, pero para que se ejecute, para que se signifique, hacen falta muchos actores políticos que estén involucrados y no hay tantos y entre ellos ya empiezan a tener divisiones porque la energía que hay estos días es de división, entonces es muy complicado tener un plan coordinado y actuar todos a una cuando hay tanta división, división entre ellos, entonces, coño, pues es que no creo que lleguen muy lejos, entonces yo estoy cero preocupado respecto a los próximos meses, creo que nos viene algo bastante fácil y viendo que este mes está siendo bastante más light incluso de lo que esperaba, pues esto va a ser un paseo militar. Genial, bueno, igual también ya estamos más armados nosotros, con toda la experiencia ya no vamos a quedar tan fácilmente, vamos, ya estamos más fuertes. Desde luego. ¿Te parece que puedes responder algunas preguntas? Hay varias preguntitas, ¿te parece bien? De acuerdo, sí, sí, por supuesto. Buenísimo. A ver, la primera persona nos dice, Mara, cuando buscamos salud en Google salen fotos de medicinas o de farmacias. Claro. Sí, sí, eso. Claro, ellos piensan la salud como el introducirte algo en el cuerpo que mejore tu organismo, ¿no? Creo que lo más lamentable de este paradigma científico-sanitario es que se parte de la base de que el ser humano es defectuoso y que necesita desde el primer momento pues que los propios bebés y niños pequeños un montón de actualizaciones de software mediante pichazos que les ayuden a sobrevivir a este mundo, ¿no? Y es una narrativa que ha cuajado completamente, como decir, el ser humano es indefenso, el ser humano es una porquería o de hecho hablaba con una consultante que decía que el pediatra pues le decía desde el primer momento que no le diera pecho a su hijo sino que tenía que dar unos polvos artificiales y digo, a ver, pero ¿cómo va a ser mejor el polvo artificial que lo que la naturaleza te está dotando? Digo, pues ese es el paradigma. Como decir, nosotros estamos defectuosos, nuestros instintos son defectuosos, no son confiables, por lo tanto, delega completamente tu salud en otros individuos que son mucho más inteligentes y pagas tú muchísimo dinero en investigación para que ellos te puedan salvar la vida porque sin ellos ya estarías muerto o tendrías una esperanza de vida de 25 años. Claro, todo eso es una falacia tremenda pero la mayoría de la gente la ha comprado y eso es lo que por supuesto va a ir cambiando a ver, pues bueno, viendo que exactamente no es así como nos dicen. Tal cual. Bueno, vamos a otra preguntita, te digo que hay un montón, Acá preguntan, para que no sé cómo sacar esta, disculpame, yo con la tecnología, Robert dice que va a pasar algo este 25 de septiembre, ¿astrológicamente es así? Yo no he visto que el 25 de septiembre tenga algo particular, hablar gente del 24, creo que el 25 o el 26 hay una luna nueva pero tampoco he visto que sea una demasiado especial, o sea, ahora mismo tenemos el aspecto Saturno cuadratura urano que es el aspecto de las restricciones, yo a priori no me atrevo a decir nada que vaya a pasar estos días, no sé si son otros autores lo que lo han dicho, a mí no me suena haber dicho nada del 25 de septiembre y si lo he dicho a lo mejor dije algo aproximado pero yo no recuerdo que haya ninguna, o sea, que sea una fecha especial astrológicamente hablando, sí que, bueno, tenemos eso, una luna nueva, es una entrada de energía poderosa pero no sé hasta qué punto va a marcar un antes y un después en el devenir de la humanidad. Creo recordar pero no estoy seguro ahora que fue hablando con Carmina que ella dio esa fecha y digo, bueno, tiene un respaldo astrológico pero yo no sé exactamente o yo no habría escogido esa fecha como súper relevante, creo que ella lo recibió en canalización pero astrológicamente no es algo que sea súper significativo. Ok. A ver, alguien que nos pregunta por acá. Buenas tardes, tuve tuberculosis en los pulmones, ¿cómo saco los mocos que quedaron? Bueno, esto no sé si querés responder vos, si querés le puedo responder yo. Respóndele tú que seguramente lo sabrás mejor que yo. El remedio que nadie se va a ganar y compartirlo si querés si no le respondo yo. Respóndele tú porque a mí, claro, lo que se me ocurre a priori es el remedio milagroso prohibido que como una de las posibilidades y también a nivel psicológico tal vez se me ocurre alguna cosilla más, ¿no? Pensemos que las mucosas tienen que ver con el cuerpo emocional. Entonces, cuando algo se te queda atascado significa que hay emociones atascadas, es decir, que bueno, constelaciones familiares, terapia y sobre todo una terapia en la que te permitas expresar lo que sientes sin filtros. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. O sea, realmente expresar todo lo que sientes sin poner ningún tipo de filtro es muy difícil. Cuando eso se hace de una manera continuada en un ambiente de seguridad, entonces realmente todos los sistemas linfáticos deberían empezar a drenarse, a purificarse, a limpiarse y finalmente cualquier residuo de mucosa debería desaparecer. Tú puedes dar una respuesta supongo más fisiológica tal vez, ¿no? Está muy bueno, muy bueno lo que estás contando. Sí, también puedes usar algún aceite esencial de menta o de eucalipto, te recomiendo más el de eucalipto, en inhalaciones, sí, que tengas en tu ambiente, en tu casa, estos aceites esenciales. También puedes usar el jarabe de cebolla, especias muy buenas son las picantes que te ayudan a sacar moco y a eliminar moco y bueno, puedes prestarle atención a la alimentación y no tomar, digamos, alimentos que te generen más moco, más mucosidad que son sobre todo las harinas, los dulces y bueno, y los lácteos. Así que bueno, espero que te sirvan. Yo creo que perfecto. bien, quiero ver porque ahí me estoy dando cuenta que hay un montón de preguntas que son bastante medicinales, a ver, vamos a esta que por ahí vos nos podés ayudar. ¿Cómo resolver algún problema relacionado con otras vidas si no recuerdas lo que te lo genera? Bueno, lo importante es que no importa si el problema está generado en otras vidas o está generado en esta. El problema siempre tiene una estructura simbólica que hay que resolver, que hay que resolver aquí y ahora. O sea, cuando uno llega a otra vida simplemente es para escenificar un drama, algo que sucedió, sea una traición, sea una frustración, sea una tragedia del tipo que sea y luego eso es lo que hay que limpiar. Si no sabes qué te lo originó, de hecho no importa. Lo que tengo que entender es, vale, ¿cuál es la emoción que tengo enquistada? Es rabia, es tristeza y eso es lo que yo tengo que decodificar. Que al final, sí, insisto, si nosotros fuéramos capaces de expresar nuestras emociones sin filtros y llegar a nuestras emociones profundas, o sea, al ponernos a prueba en muchas experiencias, al imaginarnos a nosotros mismos frente a situaciones muy injustas, muy difíciles, aflorar en nosotros las emociones más fuertes y más profundas que hay. Cuando uno aprende a expresarlas y luego a encauzarlas de manera constructiva, el bloqueo se deshace. El gran problema que tenemos es que primero no expresamos las emociones de manera natural, no expresamos las emociones profundas y luego no las expresamos porque tenemos diferentes tipos de bloqueos mentales o de pistas mentales que hacen no permitirnos esa expresión y luego tampoco sabemos qué hacer con ellas. Entonces, aprender a darle cauce a tus emociones, convertirlas en algo constructivo, la rabia la convierte en valentía, la tristeza la convierte en introspección o incluso en amor propio. Si todas las emociones las convierto en positivo, entonces cualquier bloqueo de vidas pasadas se deshace automáticamente. Es que no puede subsistir porque solo es una estructura que está creada y que se puede deshacer. Es como una ecuación matemática que te acaba diciendo yo no soy válido. Bueno, si yo acabo convirtiéndome en alguien válido para mí, pues ya está. Se deshace completamente cualquier bloqueo de agua o cantas vidas haya repetido la lección. Al fin y al cabo en esta tengo todas las herramientas disponibles para resolver. Genial. Muchísimas gracias. La llave es la emoción. Bien. Quiero llevar algunas preguntas porque veo que hay algunas preguntas de salud. Si quieren cuando lo despedimos a Robert yo se las respondo porque son muy específicas de salud tipo corticoides ahí veo que es un tema que así no te aburrimos. Ah, no. Acá mirá con respecto a la de recién a la pregunta de recién del 25 de septiembre que son tecnologías de medio esta, mira. Ay, no sé por qué no la marco. ¿Qué puede ocurrir entre este 24 de septiembre? Me parece que es el 24. Un político alemán dijo que no olvidaremos. No tengo idea. Bueno, pues ya lo veremos. Yo tampoco digo algo he leído de esto pero bueno que el 24 de septiembre que es dentro de cuatro días pues ya lo veremos. Es decir, para o sea, ¿para qué vamos a jugar a adivinarlo ahora si en cuatro días lo vamos a ver? Y si no ocurre nada pues no ocurre nada. Yo no lo sé. O sea, yo digo yo he mirado astológicamente la fecha el 24, el 25, creo no sé si la nueva llena es el 25, es el 26 no vi nada demasiado significativo. Ya lo veremos. No sé. Ya lo veremos. No nos preocupemos. Claro, si quedaran tres años aún especulamos pero si quedan cuatro días cuatro días literales pues ya lo veremos. Bien. A ver. Bueno, a ver esta pregunta. Robert, tal como te he ido escuchando todo esto se está derrumbando. Sí. ¿Habrá unos juicios en Durenberg 2? Esa es la pregunta. 2.0 No lo sé. Puede ser. Es que claro cuando nosotros tratamos de especular cómo se va a desarrollar cómo se va a derrumbar todo hay demasiados escenarios hay demasiadas posibilidades y de hecho cuando nosotros ponemos demasiada atención en el cómo estamos impidiendo que eso se realice. Es decir lo que a nosotros nos interesa y a mí lo que me interesa crear como programación proyectiva es el qué. O sea decir que se va a derrumbar tener claro que se va a derrumbar tener claro que finalmente la humanidad justa gana. Eso es lo importante. El cómo va a suceder eso qué va a suceder digamos hay una explicación de por qué es tan difícil de predecir y es porque el universo va a manifestar aquella opción donde haya menos atención puesta. Digamos que para entender un poco cómo circula la energía en el universo a la hora de manifestarse podemos imaginar que cuando todos ponemos atención sobre un camino ese camino es como si tuviera mucho tráfico como si fuera una carretera con muchísimo tráfico entonces la energía no circula bien por ahí está atascada entonces ¿qué hace la energía? La energía de la manifestación siempre toma el camino menos transitado es decir aquí hay opción que no hemos contemplado que no hemos imaginado así que tratar de imaginar el cómo se va a hacer las cosas eso no nos concierne y seguramente no lo adivinaremos por eso yo renuncio a intentar decir va a ser así o va a ser asá porque casi 100% seguro que me voy a equivocar en el qué que se va a derrumbar que se va a acabar y en los tiempos sí que me puedo mojar de hecho lo hago y mucho pero en el cómo no me puedo mojar ¿por qué? porque si yo digo una cosa y ponemos atención ahí eso ya no va a ser automáticamente se va a anular cualquier cómo que yo diga o ponga mucha atención o muchos pongamos atención y esto no solo es válido para las predicciones mundiales es válido para nuestra vida particular si intentamos predecir cómo se va a manifestar algo estamos saboteando esa vía ese camino se derruye se derrumba perdón sin embargo si dejamos abierto el cómo la energía fluye por muchas carreteras secundarias y no transitadas genial genial muy bien y escúchame vos a través de los viajes astrales ¿ya viste la nueva realidad? ¿ya viste el nuevo mundo? ¿ya viste pudiste verlo? sí pero de manera muy abstracta es decir cuando tú vas a esos paradigmas o a esos mundos pues lo que ves es muy happy flower es decir claro ves mundos pues donde tú puedes manifestar de una manera mucho más inmediata pero claro yo no he visto la sociedad como es ahí yo he estado en otro plano no he estado en este plano haciendo una proyección temporal porque no funciona de esa manera entonces claro yo lo que veo es muy parecido a lo que es o sea has visto el plano astral lugares luminosos increíbles buenísimos en los cuales realmente manifestamos con el pensamiento de una manera mucho más rápida y sobre todo una de las particularidades que hay es que nuestras intenciones marcan completamente la diferencia o sea uno no tiene incentivo para engañar porque nuestras intenciones son muy explícitas y una buena intención te acerca a la verdad y una mala intención te aleja de la verdad entonces la relación que hay entre la luz y el progreso es muy obvia al igual que también hay una relación muy obvia entre la oscuridad y la involución cosa que en este plano de tercera dimensión no ocurre así por eso los malos tardan tanto en pagar y los buenos tardan tanto en recibir su recompensa por eso esos tiempos se están acortando se está acelerando todo y cada vez podemos ver como los justos van llegando van acercándose a la victoria y como los que no lo son se van poco a poco cercando a sí mismos y acortándose entonces cuando vemos el futuro vemos que esas leyes que ahora vemos aquí muy postergadas o muy dilatadas en el tiempo esos tiempos se van acortando y por lo tanto se hacen más visibles para todos nosotros bien buenísimo que bien acá mira hacen esta pregunta ¿puedes hacer algún comentario sobre el fuerte temblor en México? gracias excelente en vivo como siempre ¿tenés idea? por lo que me han comentado algunas personas no es una investigación que haya hecho yo pero me lo han comentado algunas personas que viven en México pues parece que hay una correlación y que casi siempre han habido fuertes terremotos en fechas cercanas a la constitución de México cerca pues mediados de septiembre o sea que parece que hay una pauta y una regularidad eso si lo consteláramos parece ser que cada vez que México se acerca a su revolución aunque hablemos ya de algo más energético y territorial pero también tiene algo que ver el país que hay allí o la parte política que hay allí parece ser que casi siempre que se acerca a su retorno algo se sacude y algo se remueve hay que pensar que cada uno de los accidentes geográficos uno de los accidentes meteorológicos está relacionado con uno con varios elementos el terremoto tiene que ver con el elemento tierra entonces cuando hay una sacudida de la tierra significa que son dentro de la nación los cimientos los que se están derrumbando cuando hay un terremoto son las bases las que están evidenciando que hay un cambio que hay un movimiento que algo se está destruyendo también porque el terremoto incorpora destrucción así que el elemento tierra es el que está hablando allí y significa que hay que haber una revolución en todo lo que tiene que ver con la tierra que es dinero tiene que ver con la comida tiene que ver con los recursos tiene que ver en definitiva con la materia pero también con la estructura formal del gobierno así que seguramente será un gobierno o el gobierno todo lo que es la estructura burocrática es una mala señal para ellos y una buena señal para la población porque significa que los que tienen el poder que los que tienen la materia tienen un símbolo de que están en peligro o sea que un terremoto en ese sentido es una buena señal para la humanidad que bueno una buena forma de mirar los terremotos ahora bien gracias a ver acá vuelven a hablar de este terremoto nos dicen no sé si supieron del terremoto ayer en México el contexto es que en México ha temblado tres años distintos el 19 de septiembre y siempre se hacen simulacros ese día y no se habla de otra cosa bueno quizás piden si podés comentar algo al respecto pero yo creo que ya respondiste es lo que hemos dicho ya es que tampoco puedo aportar mucho más porque no es un tema que haya investigado profundamente y tampoco soy un aspecto en analizar lo que acontece con los terremotos con los huracanes es decir que no es un tema de necesidad no igual lo que dijiste estuvo muy muy interesante a ver ah este está muy bueno una pregunta ¿es posible hacer cirugía desde el astral a un cuerpo físico? ahora hay personas que dicen que te pueden operar y ay perdón que yo con la tecnología no me estoy llegando bien ahora hay personas que dicen que te pueden operar y ver todos los órganos que tienes mal desde un viaje astral ¿tú qué opinas? creo que teóricamente es posible pero claro requiere de un nivel de energía brutal y descomunal para poder hacerlo he visto algunos vídeos hace muchos años de algunos cirujanos astrales que lo hacían pero en vigilia ¿no? despiertos meditadores se concentraban y conseguían tener algunos resultados tampoco sé hasta qué punto si eso era real o no o si era un montaje envidio pero sea como sea lo que sí que está claro es que hay una correlación entre lo que tú haces a un nivel sutil y a un nivel físico no sé hasta qué punto se pueden obtener tan buenos resultados lo que sí que sea es que a pequeña escala eso sí que es posible o sea eso estoy completamente convencido porque lo he verificado en primera persona como cuando tú haces operaciones alquímicas a un nivel sutil luego eso tiene repercusiones inmediatas a nivel físico incluso a nivel de entrenamiento básico está claro que la motivación consigue que tus músculos funcionen mejor que respires mejor que tengan facilidad o sea operaciones alquímicas que haces a un nivel de emoción alimental consiguen que incrementes tu rendimiento en lo físico o sea que lo psicológico afecta a lo físico ergo lo sutil afecta a lo físico o sea eso es fácilmente comprobable ¿se podría hacer una cirugía? sí pero no sé hasta qué punto o sea no sé si se podría supurar una herida o algo así eso me extrañaría más que se pudiera hacer pero pequeñitas cosas pequeñitas yo creo que sí y no es un tema que haya investigado demasiado porque insisto para hacerlo al alto nivel se requiere de una energía tan alta que no sé si los humanos que conocemos ahora mismo son capaces de hacerlo yo desde luego no he conocido a nadie que tenga esa capacidad o ese poder a ese nivel genial yo conozco algunas historias justamente de una mujer una chamana de Cataluña que bueno cuenta toda una experiencia de en su parto estaba sangrando muchísimo y era un parto en su casa y pidió ayuda a los médicos astrales y bajaron cinco médicos astrales y la frenaron esa hemorragia que lo hubiese matado seguramente hubiese tenido que ir al hospital así que bueno yo conozco esa historia son médicos no humanos claro son médicos no humanos que desde el astral no claro sí 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 bajaron del cielo digamos esta historia es muy bonita y ¿te has encontrado con médicos en el astral? con médicos sanadores sí eso sí claro de hecho cuando tú intentas hacer una sanación a alguien en el astral casi siempre te encuentras algún acompañante o sea rara vez estás solo de hecho también pasa cuando haces una sanación a distancia muchas veces ves a otros seres que te están echando una mano a veces porque quieren aprender a veces porque quieren enseñar a veces porque quieren ayudar pero generalmente esto es como si hay un fuego y tú eres un bombero con la manguera y de repente cuando llegas un rato hay un par de bomberos más que se están ayudando pues esto es habitual cuando uno empieza a moverse por los mundos energéticos o sea que sí tanto en el astral como en vigilia en las sanaciones energéticas es raro tener que hacerlas solas casi siempre tienes un grupo de amigos que vienen a echarte una mano qué bueno qué bueno a ver si hay alguna otra pregunta a ver esta puede estar interesante cuando yo estoy creciendo espiritualmente y mi pareja no tiene mucho interés ¿es mi espejo? bueno normalmente son ritmos diferentes quiero decir normalmente cuando uno crece los demás no crecen a la misma velocidad y al mismo nivel o sea es muy raro que dos personas por muy cercanas que sean crezcan de una manera simultánea y correlativa es poco habitual que eso suceda normalmente siempre es uno que toma más el mando en una dirección y el otro que va un poco más a rebufo y le va siguiendo aparte cuando hablamos de crecimiento espiritual estamos hablando de crecer en consciencia o de crecer a nivel energético o de hacer algún tipo de aprendizaje en una cuestión muy concreta porque claro a veces entre los dos miembros de una pareja podemos tener intereses muy disímiles entonces yo a lo mejor le llamo crecer espiritualmente al leerme el Bhagavad Gita y meditar sobre la sílaba OM y a lo mejor mi pareja pues está más en temas de alimentación consciente que es posible que estemos en temas que son perfectamente equiparables pero técnica y temáticamente distintos entonces también habría que valorar si realmente mi pareja está desinteresada o está creciendo desde otro lugar quizás en una experiencia más psicológica más mundana pero también está haciendo un incremento en consciencia al cual el respeto el respetar los tiempos de los demás es muy interesante eso a ver esta por ahí los eclipses de octubre y noviembre ¿qué significan a nivel planetario y personal? ¿qué signos afectan? si no puedes tienen que ver con escorpio y taur pero sobre todo con escorpio o sea lo que nos espera para noviembre y por eso intuimos que puede haber la muerte de algún ser importante o intuimos que puede haber alguna gran bueno que muera bastante gente en un momento dado o por lo menos algo que haya un pico significativo de mortandad pues lo que significa siempre que está ese eclipse en escorpio es una gran caída de todo aquello que está sobrando o aquello que no puede pasar la siguiente ronda o sea que es muy fácil que el mundo en el que vivimos sufra algún tipo de transformación importante puede haber algún desplome económico pero tiene que ser algo muy puntual realmente no hay energía para una gran catástrofe o sea no debería tiene que ser algo en lo que siempre que está el signo de escorpio involucrado donde como si nos quitáramos unas cuantas capas nos quitáramos algo que es sobrante algo que no podemos integrar bien o sea algo que definitivamente no tiene que ingresar a la siguiente ronda por eso también intuimos que es el inicio de una caída del sistema entonces como el sistema está claramente caduco tiene que mudar de pie ese eclipse en escorpio es buenísimo para nuestros intereses lo que significa que ellos intentan aferrarse hasta el final intentan dar el último golpe de efecto y les sale fatal ¿por qué? porque es el sol que está con el nodo sur en escorpio el nodo sur te dice que por ahí no tienes que ir tienes que ir por el nodo norte el nodo norte en tauro te dice abundancia crecimiento tierra fertilidad y ellos quieren seguir aferrándose queriendo crearnos una ficticia crisis energética no hay ninguna crisis energética pero se la están inventando simplemente para subirnos precios y para hacer trampas entonces claro esa es una trampa que les va a salir muy mal y posiblemente durante esa crisis de escorpio intenten figurar que la catástrofe es superior hagan alguna medida exagerada y luego eso se devuelve en su contra bien que bueno o sea que los planetas en algún punto es todo este plan divino también los planetas están involucrados en este plan divino ¿no? siempre están involucrados o son mejor dicho los signos los cronocratores los testigos o heraldos de lo que está pasando ahí arriba entonces son como los que marcan los ritmos y la temática de lo que vamos a vivir llegado el momento Genial cuando me hice mi carta astral que fue cuando me recibí de médica hace ya como 10 años me hicieron la carta astral fueron varios encuentros y fue para mí dije wow esta es la herramienta que tiene que tener todo médico porque es una herramienta increíble de sanación de responsabilidad de dejar de hacerte el próximo frente a lo que a lo que vivís así que me parece fenomenal en la astrología me parece genial querés que hagamos una última preguntita más y ya te liberamos perfecto vamos genial y bueno para los que tienen ganas de que les responda todas las preguntas que son más puntuales de medicina si quieren cuando los pedimos a Robert se las contesto a ver acá esta es una pregunta súper general pero no sé si querés dar más como una idea porque Saray nos dice hablamos sobre el tema de la economía a nivel mundial no sé si querés dar alguna ahora mismo todavía estamos en una fase un poco recesiva en estos momentos por los aspectos que hay pueden extenderse un poquito en el tiempo pero no mucho más o sea si nosotros empezamos a mirar un poco más a largo plazo miramos un año vista dos años vista tres años vista los indicadores astrológicos son muy positivos para una regeneración económica no hay absolutamente nada que indique que vamos hacia una catástrofe que muchos están pronosticando bueno que de hecho ya pronosticaban para 2020 para 2021 también para 2022 para todos los meses es decir que siempre está pronosticando una crisis económica y bueno no es que estemos bollantes pero no se ha hundido el mundo no se ha hundido la economía los mercados siguen funcionando vienes por la calle la gente está consumiendo es decir no parece que haya esa crisis y ahora estamos en uno de los puntos picos más bajos astrológicamente pasado este pequeño pico de septiembre octubre y si acaso lo puedes alargar un poco más realmente lo que viene es muy positivo de hecho el año que viene entra Júpiter en Tauro eso tiene que ser un subidón para la economía Júpiter hace conciencia con el Nodo Norte excluyendo la cuadratura que hace Plutón en un momento dado que puede ser un poco más sórdida lo que viene es muy positivo especialmente para los entendidos en la astrología cuando Urano y Plutón hacen Trígono que ya están empezando a hacerlo poco a poco casi siempre hay bonanza económica y ese aspecto dura muchos muchos años son prácticamente ocho años entonces no puede haber un gran crash no se puede ir toda la mierda por más que lo repitan no hay ningún indicio que se vaya toda la mierda será la mierda el sistema o sea manda no perdón termina termina de hablar o sea lo que se va a mierda es la estafa o sea hay recursos sobre la humanidad nunca ha sido tan productiva como ahora nunca ha habido tanta tecnología tanta optimización lo que se va a revelar es que el sistema está estafando a todo el mundo está ocultando tecnología está destruyendo las cosechas está destruyendo los pantanos está está pervirtiendo y destruyendo recursos ocultándolos o privatizándolos fingiendo que hay una crisis energética una crisis económica cuando estamos en el momento de mayor abundancia de la historia entonces simplemente estamos en manos de unos estafadores eso es lo que va a reventarse no hay problemas económicos en el mundo lo que hay es una distribución asimétrica basada en una estafa piramidal a gran escala cuando esa estafa cae entonces ¿qué cojones va a haber pobreza? ¿qué narices va a haber una crisis? es que es absurdo entonces cuanto más tengamos claro el sistema no puede mantenerse como se está manteniendo con esa estafa piramidal entonces más rápidamente recuperaremos lo que nos corresponde y lo que nos merecemos ¿no? y que todo aquel que produzca pueda recibir lo que le concierne y en todo caso puede haber una crisis para aquellos que no producen nada para aquellos que no hacen absolutamente nada para eso sí que puede haber una crisis pero bueno es un poco lo que se han ganado lo que se han labrado entonces insisto vamos hacia un sistema más justo y será justo para el que realmente proporciona algo de valor para la humanidad y también será justo aunque mal que le pese para el que no está contribuyendo absolutamente nada a la humanidad y sea simplemente instalado en el victimismo y en la dependencia absoluta del sistema para ese sí habrá justicia pero no creo que le guste la justicia porque le va a tocar apagar bien genial o sea esto de que nos vienen repitiendo es simplemente porque saben que nosotros creamos realidad a través del pensamiento de la palabra y la emoción o sea que no hay que comerse ninguna de estas historias que nos quieren meter en la cabeza es la historia de siempre ya no hay demasiado tiempo con esa programación para inculcarnos a nosotros ideas que les convienen a ellos claro y que nosotros somos creadores y co-creadores de nuestra realidad vamos a crear la realidad que deseamos así que te agradezco muchísimo todo tu tiempo sé que estás a mil haciendo misión a tope así que muchísimas gracias por darme un poco de tu tiempo aquí mil gracias gracias a ti por tu espacio y por tu labor porque desde luego sois los médicos del futuro junto con todos los que se salven de la tradicional por supuesto pero desde luego estáis haciendo historia y con el tiempo pues se va a reconocer claramente el valor de todo lo que estáis aportando claro muchísimas gracias muchísimas gracias bueno yo me voy a quedar acá respondiendo preguntitas de salud para los que quieran y te agradezco enormemente tu tiempo muchas muchas gracias por todo lo que estás haciendo a ti un abrazo y me despido a todos chao un abrazo enorme muchas gracias bueno acá si alguno quiere voy a contestar preguntas sobre temas de salud que son muy específicas de salud no quería robarle tiempo a robar acá hay una pregunta que me está una persona que me está preguntando sobre la carne voy a dar mi opinión al respecto hasta en este momento planetario podríamos decir considero que como está cambiando nuestra biología y porque además también nuestra biología nunca estuvo tan relacionada con el consumo de alimentos de origen animal así que yo creo que por un lado es importante empezar a dejar ese tipo de alimentación primero porque generalmente los alimentos de origen animal son de mayor difícil digestión con lo cual una vez que vos comiste por ejemplo un pollo con papas o una carne con papas ya quedas con una digestión mucho más pesada y más densa y eso ya hace que por más que consumas ese alimento que vos creas que tiene un montón de proteínas y vitaminas y minerales ya de por sí a tu cuerpo le cuesta un montón digerirlo genera muchísimos residuos y resulta inclusive hasta tóxico sobre todo si yo lo consumo por lo menos o sea varias veces a la semana o más de una vez a la semana como a veces suele más de una vez al día perdón como a veces suele pasar así que mi consejo si vos ya estás sintiendo la necesidad de cambiarte a una alimentación más basada en plantas que lo vayas escuchando y vayas informándote de cómo hacer este cambio que es totalmente posible lo podés hacer inclusive digamos ya todas las entidades famosas de nutrición a nivel mundial ya lo dicen hace muchísimos años que inclusive embarazadas niños adultos mujeres lactantes y ancianos pueden tener una alimentación basada en plantas que sea digamos útil para sanar prevenir y como alimentación a elegir y que eso es posible siempre y cuando la digamos la te instruyas bien en cómo hacerla así que te aliento a que lo pruebes vamos a alguna otra preguntita bien bueno hay una persona acá que me está preguntando sobre el tinitus no sé por qué acá no lo puedo compartir a la pregunta el tinitus es en realidad un síntoma que nosotros desde la ayurveda lo entendemos como un desequilibrio en el doyabata el doyabata es un un biotipo que tiene mucho aire y mucho elemento éter o sea que sobre todo personas que por ahí están muy en la mente mucha preocupación mucho miedo y eso puede generar por ejemplo problemas como estas que vos tenés así que lo mejor es hacer una dieta que equilibre y un estilo de vida que equilibre ese doya que está como por ahí muy en la mente con mucha preocupación y miedo entonces todo lo que te traiga a tierra te va a ayudar por ejemplo el contacto con la naturaleza poner los pies en la tierra literal y el contacto con la naturaleza ya sea nadando o estando con árboles con plantas con flores y por otra parte los masajes porque a través de la piel que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo humano que tiene un montón de receptores o sea que recibe un montón de digamos tiene receptores que van directamente hacia el sistema nervioso y porque de hecho la piel y el sistema nervioso nacen del mismo origen cuando somos bebés y estamos a la panza digamos el mismo origen tienen que es el ectodermo con lo cual cuando yo hago un masaje en la piel lo que estoy haciendo es como un mimo a el sistema nervioso entonces eso es muy muy interesante el masaje con aceites para el doyabata ideal el sésamo y la almendra por ejemplo calentitos y podés usar algún aceite esencial algunas gotitas sobre ese aceite base de puede ser rosa puede ser jazmín puede ser algún aroma sobre todo dulce que te guste es ideal vamos a otra respuesta espero que vayan quedando claras las preguntas bien acá esta es una pregunta muy interesante de una persona que está preguntando sobre el corticoide cómo puede ser para suplementar suplantar el corticoide porque hace dos años que toma por un hepatitis bueno desde ya te digo que tengo